Mi nombre es Lian Martín López. Lo que más me agradezca es la tranquilidad, el silencio. Es el buen servicio, la educación de los que lo atienden a uno. Me gusta mucho que uno va y lea en la cartelera de información y se dé programación tanto para adultos, jóvenes y niños, pues yo vengo a caotizar el computado porque me gusta escribir, ¿cierto? Entonces no tengo la herramienta en mi casa, entonces vengo acá a utilizarla. La verdad es que sí, lo disfruto mucho, por eso es que vengo aquí prácticamente todos los días. Lo doy gracias a la biblioteca por abrirnos esos espacios donde podemos venir a leer, a aprender, a hacer nuestros trabajos cotidianos, como en mi caso, escribir y no, muchas gracias. Yo me llamo Vanessa Bedoya, soy docente de la institución educativa Casa Mamá Margarita. Gracias a la biblioteca EPM y especialmente a los facilitadores y mentores que han estado con las niñas de Casa Mamá Margarita, porque realmente han crecido muchísimo en este espacio, lo disfrutan mucho y es algo ya que es infaltable para ellas. Eso da cuenta de que es un espacio importante y que se está aprovechando y que se está ofreciendo gratuitamente para los que más lo necesitan. Listo, espacios como esta biblioteca y muchas otras que tenemos en la ciudad son muy importantes para el desarrollo de los niños. Las actividades que se les dan son maravillosas porque ayudan en el desarrollo de sus habilidades blandas, en el desarrollo también de la sana competencia. Con las niñas la parte de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que se les ha dado dentro de las actividades de la biblioteca EPM ha dado unos frutos increíbles. En este momento tenemos en la institución dos huertas y las mismas niñas son quienes piden ir, cuidarlas, quitar la maleza. Entonces ha sido un proceso muy bonito porque también dentro de esa situación como en la que viven las niñas de vulnerabilidad, muchas veces hay escasez de alimentos. Entonces qué bueno que ellas puedan ver que hay una opción o una alternativa donde ellas mismas pueden sembrar sus propios alimentos y se pueden sostener a partir de eso.